Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatempo.com.ar Top Race, primera fecha de la etapa final Merecido homenaje al príncipe por siempre Guido Falacci Los motores se aceleraron a pleno y luego se silenciaron ¿Están frotando las manos por algo en especial? Para agarrar la punta Muy bien, ¿y cuál es la punta? Estimado Peladito, cuando está Peravo Marco, ¿qué? Ahora tengo Atalei, Ventana y Marco Vazquez a la par ¿Qué mujer es que se corra? La chapa Bueno, esperemos, muy bien, contento El de Arrecifes, Cachi Sí, está dura, está dura Y te lo dije, si no me creías Ahí se van para el giro previo Se viene el sprint Que se vino con todo, Pacho por afuera Peravo por adentro, Pacho por afuera Peravo por adentro, primer cachetazo del mendocino El de Comodoro Rivadavia no le afloja Se le mandó por adentro y van afirmados Como dos novios que recién comienzan Se movió el auto de Pacho También el de Peravo Qué buena maniobra, ¿no, Mati? Si Avatar y te agarra la cabeza, pero fue muy buena Hacen fuerza por el de Comodoro Rivadavia El mendocino quería ser el profeta en su tierra Curvón Peralta Marco ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó, Rossi? Muy bien, ¿eh? Nos chocamos perro y perro y le dimos el paredón Duro El Jogote Estuvo blandito Sincero como siempre Marquito No escondió nada Se equivocó y punto El slow extraordinario Y Pacho venía Solito la pu... ¡Uy! Agarró el... ¡Ay, ay, 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 ay! Fue a parar Al diablo Y tiró todas las gomas Del cartódromo ¡Uy! No ganan para susto estos pibes Rossi ¡Uy! No le pasó nada, ¿eh? Volvió Y Peravó primero Dijo Esta era mía No me la saca nadie Gano en mi casa En mi tierra Cachi, ¿qué piensa? ¿Qué hará Pacho? ¿Qué hará Tadei? ¡Oh, oh, oh, oh! Che, estaba el auto gris Y va Michelu Que quiere pasar Y Tadei ¡Oh! ¡Qué de cagadita que hizo, ¿no? ¡Ja, ja! De todo Tadei La última vuelta Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que hizo? Ah, vos te reís, ¿no? Porque no te tocó a vos Y ustedes también Se cagan de risa, che De Peravó Y del pobre Tadei Que no pisó el freno Te despertaste, Willy Ganó y muy bien Nico Cotiniola Bien Se tocaron un poquito adelante Estuvo divertida, ¿no? Estuvo divertida Estuvo un poquito de trompa ahí Pisé lo sucio Y me trafó en el currón Yo, la verdad que tiré el auto Porque se iba roto Porque se abrió y La verdad, pensó que me dejé pasar Pero, bueno Después, él inclusive En la vuelta de honor Me chocó De Peravó Pero vos Estás para el boxeo Es un pelotudo Eso es lo que yo gusta De Peraví no puede correr en nada Ni en cardio Y puede correr a ese chico Pero bueno, ahí está De Peraví siempre hace esas cosas Cuando anda rápido Porque tiene un misil El tipo maneja como el culo Todo, inclusive Es una lástima que sea un maleducado Yo no lo soy Pero no importa Yo soy divertido Es muy aburrido Y dijo que ya le va a tocar Ir atrás tuyo Seguro Y cuando me choque Me va a chocar La vida hasta hay que sacar Y perder, loco Muy bien José Estamos hablando de Taddei ¿De Taddei? ¿Del coágulo de Taddei? No, soy el coágulo Pero fue algo Pocas veces viste Lo que hizo Gustavo Nunca visto, ¿no? Porque vos no lo chapeaste a nadie Titán, querido Se pone el casco A Rossi Veníndote el auto de Rossi, ¿eh? Si le pregunto a la Viole ¿Cómo la ve? Complicada ¿Quién gana para vos? Para mí, nada No sé No voy a jugar con la Viole Pero bueno Ojalá que ha pasado Bueno, ojalá Dijo Violeta Que volvió a las pistas Cuando llega El gigante María Acá arriba está lindo ¿Quién habla? María, ¿qué? ¿Por un poquito? Con nuestra productora No le dio bola Y ahí está Cartel de tres Giro previo Y se largó Y ahí está Primero Canapa Cámara a bordo Con Rossi ¿Cómo suena? Extraordinario Se enciende la luz Stop El gigante Rossi va Mientras tanto Canapino Se tomaba el buque Cómodamente adelante Segundo Fontana Tercero Rossi Vamos con el gigante Y Pulse Serio Como perro en bote Y ahí está Pero no sé por qué Si estaba primero Tu piloto Y cómodo Y ahí estaba Y Rossi Que le avisa Fontana Petizo Correte Dale Che Qué lindo sonido Cómo bajaban Los cambios Cuando Marianito A Sebas Lo pasa A Marcelo Bagrelo Mientras tanto Adelante Nada ¿No Gaby? Urlán Que seguía Atentamente A su piloto Fontana Última vuelta Vamos que vencita Última vuelta Y claro Última vuelta Ya había el cartel Ricardo Caruso Pulse Que dirigía Se viene el banderazo Victoria Agustín Canapino En el super sprint Pegadito Fontana Vamos ¡El Planet! Ajá Ahí está Caruso Muy bien Pero al final Puso el nitro No acercamos a un poco Bravo Gus Perdona Gus Gracias Muchas gracias Hay cosas que no se ven tan seguido Viste Y esta es una Como dijo Agustín Hay cosas que no se ven nunca O que no se ven nunca Pero aclaro El que esté libre de pecado Que nunca haya tocado a nadie Que tire la primera piedra Está muy bien Pero escóndenlo mal Claro Porque Vos dices que todo tiene un muerto en el placar Alguien tiene algo Viste Lo que pasa es que La patiente la tengo yo Pero la usa todo el mundo Así que Pero ¿Qué pasó? Pero raro Pero de verdad ¿Vos crees que ahí te había dejado el lugar Espera vos para entrar? No Realmente Realmente Es una mañora Extraña Me equivoco Que Hago la aproximación Cuando me doy cuenta Que me equivoco Intento frenar Y evidentemente Lo alcanzo a tocar levemente Y entra Él ya venía doblando Y bueno Entra en trompo Después lo de Lo de Michelo Es totalmente distinto Yo ya vengo por adentro Él dobla Y se encuentra con mi ajo Y después Estuvo divertido A ver Esta es la primera Acá que estabas pensando En la segunda mañora No Yo ahí Yo no hago nada No tengo nada que ver Es buenísimo Ayudame Es buenísimo Ayudame Como argentino Obviamente Obviamente Ahí Michelo Te la puedo dar esa Este animal hace el uno Gana el super sprint Gana la carrera punta a punta Gano toda la carrera del año Y así es muy aburrido No Pero el tipo dijo Que era un orgullo Compartir el podio Con Fontani Y con Rossi Es así Eso elevó Eso elevó Su calidad de victoria Gustavo No lo elija de abogado Agustín No Pero si él le dijo Ayudame Y Agustín hizo Le puso plomo encima No, no No dijo nada Pero es que esto Ya está Le arrimó plomo El tipo Ya te va a encontrar En un baño Y si papela ¿Qué pasa en ese momento? Vos decís Acá pierdo Si bien son tres carreras Vos decís Acá pierdo el campeonato O una pote de achar La realidad es que yo necesitaba Después de una muy mala clasificación Necesitaba los dos puntos Y me equivoqué Realmente Me equivoqué Bueno Quise reducir Era el único lugar En el cual a mí me costaba Yo en el otro lugar Iba mucho mejor Yo venía pasando Un auto por vuelta Y bueno Errado Ya te voy a agarrar Ya te voy a agarrar Que no me muerda la lengua Porque sale veneno Vamos a hacer probar Que nosotros dos Ojo que está recife Y salto acá Al palo Acá es mucho más Pará Vos venía a salto No entendés Verá que si no cuento La de salto No entendés No entendés vos Que estoy hablando Del JP Y se retira Mi mal Mi respeto Mi respeto a la gente Del Festival Nacional De la Tonada En Tunuyán De donde es Pero a vos por favor Saludos para todos ustedes Porque nadie se acuerda Ahora Vos pensá una cosa Te está gastando Con todo esto que pasó Seguro El tipo te tiró Que de arrecife Ya ganaron ¿Cuánto este año? Siete Siete carreras Igual me ganó Como el año pasado Yo te respeté No Si Dame un a uno Por lo menos No, no Yo no digo nada Ahí pica Pero para nosotros Tenemos cinco besos De campeón Dese Diente Pio recién Seis Perdón Seis B Igual este año Estás casi solo Porque este año Hortelli no colabora Con vos Para la estadística ¿Por qué? Porque nos está ganando mucho O sea que Ah bueno No Guarda que todavía Queda una Todavía queda una Además igual Este tiene cuatro más Todavía tiene mucho futuro Este Víos con premio Lo mejor El Carrarón que hizo en la final El Carrarón El Carrarón que hizo en la final Y también la gran victoria Agustín Canapino Pero todo eso después De la pausa Y le quiero hacer firmar El sobre a los muchachos Para que me quede Este No Yo si no me encontré No te dejé de mudar No 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 si No te dejé de mudar Ah ustedes no vieron Al pollo y la vuelta A la carpeta verde No porque fue un día Un día que Estuvimos tarde No Si Estuvimos tarde Entonces te lo vamos A matar de nuevo En realidad no salió el programa Y salió la repe Salió la repe Entonces nosotros Te vamos a mostrar Como fue Este El reencuentro Del pollo Con la carpeta Verde en este año Y lo tenés acá en sí De girando Mirá Bueno vas a inaugurar La carpeta verde Ah la voy a inaugurar La carpeta verde Ella murió y ahora revivió Ah si había muerto Dale a ver Zaire o Nicole Zaire Nicole Zaire Zaire Lleno Muchos Araceli o Flavia Araceli Flavia Araceli Cuál es más puta No 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 Hijitus o Barney Hijitus Creo que Barney Hijitus Hijitus Ah hijitus Hijitus Muy bien Jujuu Aparte se la volteaba Toda la del barrio Canuso Lombardi Ampli Capo Capo Es un genio Garuso Es un maestro Si Tiene que estar en el voz mio Eh Vende humo No me midas No me midas Ponela 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 ya que estamos No me midas No me midas No me midas No me midas El padrino dos o la vida es bella El padrino El padrino Olvidate Padrino es ¿Qué? No sé que dijiste Los bañeros más locos del mundo o chatram No los bañeros Los bañeros No los bañeros más ¿Querés que veamos un poquito de los bañeros? Sí dale Poneme los bañeros Poneme Emilio Otra vez Lecholas inconscientes Sálgate ahí ¿Qué pasa? Tenés que decirme una sección de sigue girando algo Una nota Lo que sea para ver Es que Dar fe que vos ves el programa Esta para vos León La carrera la fui a 600 Encuentros Con tu amor sensual Cuánto me das Ay es que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual